Hola, ¿cómo te llamas? Soy Bruce. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? Vengo a ver al señor Wayne. Pues no debería estar hablando con su hijo. ¿Por qué le dio estas flores? No, no son reales. Es magia. Me intentaba hacerlo sonreír. No causa gracia, ¿o sí? ¿Quieres que llame a la policía? No, por favor. Mi madre se llama Penny. Penny Fleck. Trabajó aquí hace años. Dígale al señor Wayne que necesito verlo. Es hijo de ella. ¿Sí? ¿La conoció? Sé lo que...